bueno ya que el gobierno da la prueba pcr gratis yo voy a aprovechar a hacerme la prueba ahora mismo bueno a nosotros nos tocó el número 83 y pueden ver el 5 de octubre del 2020 esta prueba es realizada a través del ministerio de salud por parte de la república de salvador totalmente gratis a los ciudadanos que quieren hacerse me siento muy dichoso ya que vivo en un país donde se están haciendo estas pruebas para salvaguardar la vida de los salvadoreños y también pues no están cobrando nada donde países de primer mundo como los estados unidos pues cobran hasta 180 175 dólares por cada prueba así es que está la hojita que voy a tener que llenar yo les voy a enseñar ahorita la fila que voy a tener que hacer ya pueden ver hasta llegar a su pasado la pasarela que ven ahí hasta llegar hasta el principio y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Te dan un número, son 300 pruebas que están haciendo en esta área, en esta sección de la población. Y después, posteriormente a eso, tenés que hacer una cola. Ya después que haces la cola, te toman, bueno, tenés que llenar la hojita que yo les enseñé. Ya después de llenar esa hojita, pues ellos llenan el resto de las preguntas ahí que tienen que ver con la institución que está haciendo las pruebas. Ya después de eso, pues te procedes a hacerte la prueba. La prueba prácticamente consiste en, es un palillo que te meten, por decirlo así, o un insopo que te meten hasta abajo por tu garganta. Te da un poquito de vómito o asco, te voy a ser bien sincero. Y posteriormente a eso, eso lo embarran en un tubito o lo meten, ese ejemplo en un tubito, lo meten adentro de una refri. Y eso es prácticamente todo. Así es que, bueno, solo quería compartir esa experiencia con ustedes. Gracias por ver, muchas gracias por sintonizar. Los quiero mucho, los vemos hasta la próxima. Gracias por ver, muchas gracias.